La paella es un plato de fama internacional cuya base principal es el arroz. Hay varias clases de paella según los ingredientes que se le pongan. La paella andaluza es una paella mixta al llevar carne, pescado y marisco, lo que la hace muy sabrosa. Comenzamos la elaboración de la paella andaluza cortando las verduras para freírlas en aceite de oliva. Podemos agregar otras verduras como guisantes, corazones de alcachofas, etc. Para cocinar, utilizamos un recipiente llamado paella, del que este plato típico toma su nombre. Se trata de una sartén redonda con una altura de unos 10 centímetros. Si no disponemos de una paella, podemos utilizar una sartén de características similares. Es importante que el fuego llegue de forma uniforme por toda la superficie de la paella. En el aceite no muy caliente, freímos los ajos sin que se doren demasiado. A continuación, ponemos las judías junto a los ajos. Agregamos el pimiento y un poco después el tomate y la cebolla. Mientras las verduras se fríen, preparamos el pescado y la carne. Recomendamos el mero, el rape, la marluza. Nosotros hemos elegido una cola de rape. La carne la cortamos en trozos medianos. Se puede utilizar carne de cerdo o de pollo. El calamar lo cortamos en anillas, teniendo en cuenta que debe quedar bien cocinado para que no resulte duro. Cuando las judías estén a medio hacer, añadimos el tomate y la cebolla, dejando que se frían en el aceite de oliva, pero manteniendo el fuego bajo. Cuando estén listas las verduras, colocamos el pescado, la carne y los calamares. Removemos todos los ingredientes para que vayan soltando todo su jugo que darán un sabor delicioso a nuestra paella andaluza. En este punto, echamos la sal. Ya tenemos la base de la paella, que dejaremos unos minutos a fuego medio, moviéndola de vez en cuando. Para dar color, añadimos azafrán o, en su defecto, colorante artificial. Cuando el pescado y la carne estén dorados, añadimos el caldo que tenemos preparado. Si no disponemos de caldo, diluimos una pastilla de concentrado de carne en agua caliente, teniendo en cuenta que la cantidad de líquido debe ser el doble que la de arroz. Por ejemplo, si echamos un vaso normal de arroz para dos personas, verteremos dos vasos de caldo. De nuevo, distribuimos bien todos los ingredientes y dejamos a fuego medio durante unos cinco minutos. Al echar el arroz hay que procurar que ocupe toda la paella, para que se cocine de manera homogénea. El tipo de arroz adecuado para la paella es el de grano redondo y pequeño que absorbe mejor los sabores. Debe quedar en su punto, ni duro ni pasado. Subimos el fuego y lo dejamos doce minutos. Una vez transcurrido este tiempo, colocamos los langostinos. También pueden utilizarse gambas, cigalas pequeñas o mariscos similares. Colocamos los mejillones previamente cocidos y dispondremos todo de forma simétrica para un acabado atractivo. Seis minutos a fuego medio. Cuando el arroz esté listo, retiramos la paella del fuego. Es aconsejable que el arroz repose cinco minutos antes de servirse. ¡Gracias! 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 Gracias.